Y el pasado viernes fue asesinada una funcionaria del SEBIN por la Policía Municipal de Chacao durante la captura de un sujeto involucrado en los hechos violentos ocurridos ese día en Altamira. Durante el traslado del detenido, los funcionarios del Cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, fueron interceptados por Polichacao a la altura del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en la autopista Francisco Fajardo. Hacen la captura de esa persona, llevan un vehículo del SEBIN, van conversando con la persona y el vehículo parte del sitio del suceso y empieza una persecución de funcionarios de la Policía de Chacao hacia el vehículo. Y más adelante, después de este hecho, los funcionarios de la Policía de Chacao bloquean al vehículo del SEBIN y efectúan múltiples disparos sin ningún otro tipo de acción, violando todos los protocolos de actuación policial. Y en esos múltiples disparos que efectúan sobre el vehículo, pierde la vida una detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia, indudablemente cometiendo estos funcionarios policiales homicidios. El director de Seguridad Integral de la Alcaldía de Chacao, Wilfredo Borras, explicó que a través de una denuncia telefónica fueron informados sobre un supuesto secuestro. Sin embargo, cuando se le consultó su opinión sobre el procedimiento de los funcionarios de la Policía de Chacao, esto fue lo que respondió. Comisario, si se presume por medio de la denuncia que se hizo, que había una persona secuestrada, que iba a bordo de ese vehículo, ¿cómo explica usted entonces la actuación de los funcionarios policiales para investir, para disparar contra el vehículo? Se supone que allí debería estar la persona secuestrada, tomando en cuenta que podría fallecer la misma persona secuestrada. ¿Cómo explica usted esta situación? Bueno, lo único que pudiera adelantar es que la persona fue rescatada y entregada al 6CPC y a la Fiscalía del Ministerio Público. Yo no puedo adelantar opiniones particulares al respecto. Esperemos que las investigaciones que está llevando a cabo el 6CPC y el Ministerio Público termine de aclarar esta situación. Es muy lamentable el hecho de que una funcionaria de un organismo público perdiera la vida el día de hoy. Por su parte, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, detalló cómo los funcionarios de la Policía Municipal de Chacao violaron el debido proceso. Ellos alegaron, ante su superioridad, que era que ellos presumían el secuestro de una persona. Y realmente, si hubiese ocurrido un secuestro, cosa que no es así, estoy aclarando que fue una captura en flagrancia de un ciudadano involucrado en hechos violentos en la Plaza Altamira, si hubiese ocurrido un secuestro, igualmente esos funcionarios tienen que ser puestos presos, porque violaron todos los protocolos de actuación de un cuerpo policial ante una situación de esa naturaleza. Frente a este caso que cobró la vida de la detective del SEBIN, Liris Carelis Chacón, de 25 años de edad, El Ministerio Público logró privativa de libertad para el funcionario de la Policía de Chacao, Aldair Alberto Prato Sánchez, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional y uso indebido de arma orgánica, y acordó medidas cautelares consistentes en una fianza para los oficiales José Gregorio González Guevara y Erlín Dubrasca Noguera López, por los delitos de homicidio intencional, en grado de tentativa en perjuicio de los ocupantes del vehículo en el que falleció Chacón y uso indebido de arma orgánica. Yo Lisbeth Concha, La Noticia.